Te compras el recargable y yo lo hago por culo, ¿sabes? ¡Un ruido, loco! 3, 2, 1... Si me pongo a rapear me quedo solo Vengo para matar a este par de mongolos El boro y el moro, el moro y el boro Juntos mano a mano para follarnos a todos Hey yo, vengo a petarlos en el parque Vengo pa' hacerlo porque me entra el hambre Voy a pegaros mordiscos en la carne Voy a daros pa'l pelo y al seis para el partner Oh, mira, cállate, soy el mejor de la sucursal Digan lo que diga, no te cuento ni con brújula Es que el moja solamente es un musulmán Porque el boom está en el botón que tú pulsas ¿Qué me estás contando, tonto? Mira cómo explota Digan lo que diga, mirad, hoy me pongo yo las bodas Me voy a comer al tonto acerdo Mira contra estos dos mongolos yo no pierdo Enhorabuena chaval, yihad, tramadán Tío, eres el más original Por favor, tirame algo más Para coger la puta bra y poder flotar Es demostrar, no me tires más de bombas Dejaros chistes moros Resistes a mis codos Te cambio todos los modos Me cambio los modos de juego Te bajo todo el ego y es cuando llego loco Del puto clero Mira, perdona el ulto, chiste moro juzgado En un momento yo me calgo al jurado Has hecho así cuando reaplabe a mi compañero Date la vuelta porque la meca está al otro lado Y en un momento te suelto ya lo mismo No, no hagas así hermano, que eso no lo escribo En un momento ya te dejo miaco loco loco Eh, tú, hasta sin rapear te quedas solo Eh, yo, dame el móvil Que te hago un corte, eh No entras en mi casa sin pasaporte Estoy en la cúpula de este deporte Pierdes la brújula y contra mí estás perdiendo el norte, eh No ibas a perder tu cartera Porque voy a ir por detrás y te la voy a quitar por parguela Si fuera vosotros no me apuntaría por malo Me ha dado una alegría porque esta batalla es un regalo Regalo que me estás contando, soy sobresaliente Ahora mismo este tonto ya sí que miente Que contra ti pierdo el norte Contra mí pierden la batalla La dignidad y luego un par de dientes Mi estilo te arrolla Diga lo que digas, este ya se desarrolla Debajo de la mesa la francesa Este me hace, así es como se hace Yo tengo el puto láser Yo, cojo la base y te suelto en la dinamita Por eso ves el moja como aquí recapacita Le dices a un moro eso en la calle hermano Y te vas pa' tu casa con la cabeza bien agachadita Me cagas, pedazos, un normal Yo cojo la base hermano Y encima abro el mar Yo soy Moisés, estoy abriéndoles Yo estoy dándoles las clases de hacerlo fresh Ey, ey, cuando entro, entro improvisado Cada vez que entro hermano aquí te he dejado Y es que ya no entorno Y es que sabe el rabo, eres Moisés Porque te has pasado diez años siendo esclavo Y en un momento Escucha esto hermano, esto es lo que siento Cada vez que digo cuando yo te suelto lento Tiro rápido hermano y nunca me arrepiento Qué bueno eso hermano Qué bueno eso hermano Durado Tres, dos, uno Tenemos réplica ruido Ahora empezáis vosotros Cabrones que se me caen a los brazos ¿Es ese? ¿Y dos intervenciones? Vale Tres, dos, uno Hola 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 Por eso mismo da igual lo que digas gritas en la cama Así es como se hace, ya se prenderá la llama Porque soy el hindú que te dispara con la cervatana Mira gilipollas, eres un plebello Mira actúa, busca tus púas en el cuello Así es como se hace hermano, yo aquí pongo el sello Porque digas lo que digas, yo te tiro mi tencello Yo, te has pasado todo el loop Estoy cogiendo la base hermano, tengo actitud Así que estoy en el Ghetto Dice Club ¿Cómo me vas a ganar hermano si canta más tu sobaco que tú? Échate por favor desodorante, moja te abandona Esto es el diamante, bruto que no puedes ni rajar Yo soy Slubor, hermano la paliza te la voy a dar En un momento cuando entro, miro ahora mismo Y ahora mismo ya a te penetro No soy pesado, ¿qué quieres que no pone? ¿Qué quieres que a la gente le gusta que yo entone? ¿Quieres que ahora mismo voy a domarla? Eso no es coger la base, es pisarla y tirarla En un momento siento contentación instante No aluses de libretazos a los chavales de Alicante Eh, eh, a los chavales de Alicante Eh yo hermano, te voy a matar en el parlante Yo soy el mejor, por eso te parto en el parque Los buenos raperos contra dos interrogantes Quiero estar chuparla y no la pillan nadie No me gritan hermano, pero te parlo Pues soy freestyler, te voy a enviar Por el aire, luego te voy a matar No te quedas en nadie ¿Qué me estás contando tu mongol? Ahora mismo vengo, sabes que le tiro todo el flow Ahora mismo si quiero te dejo en el suelo, bro Y lo hago todo guapo, tan solo soy un cabrón Vengo y si quiero vengo en el viento Reviento todo esto y la puta improvisación Con esa puta navia que tienes tu cabrón Mira para arriba y te quemas con el sol No sé ni para dónde vas Tu flow es una mierda, empapen al bar Por favor chaval, deja de entonar Adri, métete y dale clases pa' poder cantar Hermano, lo haces demasiado mal Me estiro en un altar, lo tienes que contemplar Así que yo contemplo el talento Esto es el trap, así que tú no sabes hacerlo Yo sí sé flotar Muy bien, no he dicho nada Me quedo sin el humo, el calo En un momento yo te digo Ahora ya me ensaño, me ensaño este año Somos los interrogantes Los interrogantes preguntan cómo son tan malos Y ahora mismo, y aquí ya te sueno ¿Qué haces? Haces truenos En un momento cuando suelto de adestética Trueno, pero nosotros jodida tormenta eléctrica ¡Ruido, que falta malo! ¡Ruido, que falta malo! ¡Para que no se te corte! ¡Vamos, moro! ¡La salva son, chavales! ¡Yo! ¡Tres, dos, uno, mátale! ¡Eyo, hermano! Te parto en el corro Dentro de esta mierda Nosotros somos los zorros No hablas de tormenta Y de trueno Porque tus entonaciones de mierda Las hacen todos No lo pidas Son rimas del quinto Yo te printo Tú no entiendes de rap real En el laberinto Soy el minotauro Estoy perdido No me pongas esa cara Que te meto una hostia Y te vas amigo ¡Tiempo! ¡Ruido, loco! Amplausos, chavales Con la frente Un lado Tres Calma, precisión Tenemos a Boja, a Boro Tenemos a Javi, Paria, Fran Tres Dos Uno ¡Pasan, Boro y MHA! ¡Javi! ¡Fra! ¡Por favor, chavales! ¡Ruido, loco! ¡Ruido, loco! ¡Ruido, loco! ¡Ruido, loco!